En su debut, la sorpresa que Nicolás Magaldi le dio a América TV. El presentador de televisión tendrá que intentar remontar la situación en los próximos días. Hace menos de 24 horas, Nicolás Magaldi debutó en la pantalla de América TV como conductor de la nueva edición de Intratables, programa que en su momento presentaron Alejandro Fantino, Santiago del Moro y Fabián Doman. Como es de suponer, se tenían expectativas muy altas con el regreso de Intratables, pero lo cierto es que tanto el periodista como el equipo que lo acompañó en el estreno no obtuvieron un buen rating para hacer el día de estreno. De acuerdo con las estadísticas oficiales que difundieron a través de Twitter, Nicolás Magaldi empezó la emisión pertinente de Intratables con 1. 6 puntos de rating, después, Nicolás se alzó con 2.3 puntos, mientras Telepe tenía 11. 5 en Masterchef y el 13 se posicionaba en 8.8 con PPT, en esa línea de tiempo, Magaldi intentó remontar la situación, pero Intratables cayó a 1. 1 puntos de rating y ese número puso en alerta roja a América TV. Por último, pero no menos importante, el marcador subrayó que Nicolás cerró la noche de Intratables con 1. 0 puntos, mientras tenía en el estudio al ministro de Economía de la Nación Argentina, Sergio Maza. Sin lugar a dudas, el conductor de Intratables no empezó con buen pie su trayectoria en América TV, pero aún así el escenario podría revertirse durante los próximos días. Las palabras de Nicolás Magaldi. Antes de aparecer por la pantalla chica, Nicolás Magaldi se hizo presente en Instagram para promocionar el programa que conduce en América TV. Oficialmente soy el nuevo conductor de Intratables. Un programa que vuelve con todo. Espero disfruten este nuevo comienzo en mi carrera periodística, textualizó Nicolás. Finalmente, Magaldi concluyó, es un show de enorme responsabilidad donde vamos a encontrar a políticos, empresarios, periodistas analizando toda la actualidad del país. Los espero.